¡Publica, sanidad, pública! ¡Publica, sanidad, pública! ¡Publica, sanidad, pública! ¡Publica, sanidad, pública! ¡Sanidad, universal, ningún paciente es ilegal! ¡Sanidad, universal, ningún paciente es ilegal! ¡Nos desoperemos para su deuda! ¡Con sanidad, que es un patrio! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Sanidad, si se puede! ¡No se puede! Sanidad, sanidad, sanidad te quiero, pública y de calidad, pública y de calidad para el mundo entero. Sanidad, sanidad, sanidad te quiero, pública y de calidad, pública y de calidad para el mundo entero. Sanidad, sanidad te quiero, pública y de calidad para el mundo entero. Sanidad, sanidad te quiero, pública y de calidad para el mundo entero.